Realmente más que maravilloso, porque es uno de los puntos importantísimos que uno adquiera las respuestas y la información completa. He sido testiga de su cumplimiento, de su responsabilidad, porque muchas veces uno puede ir a muchas oficinas y le pueden prometer muchas cosas. Como puede ir a muchas oficinas y te tratan como que con una indiferencia, como que uno dice que me entré al lugar equivocado, pero yo los invito, los que tengan en estos momentos esa necesidad de solucionar su problema inmigratorio, llegan a unas manos espectaculares, a un ser humano lleno de cariño, lleno de respeto y sobre todo su palabra es cumplida. Él se preocupa muchísimo porque sus clientes, su gente que llega, como la ayuda, como la orienta y realmente vuelvo y repito, no dan ganas de decir uno, oh no vuelvo. Mentiras, esa familiaridad, ese cariño, ese respeto, ese don que tiene el doctor, ese don de ser humano, de ser una persona, ¿por qué no? Es una persona misericordiosa, es una persona que tiene mucho amor por toda la gente que lo rodea. Bueno, solo me queda decirles que los invito, no lo piensen dos veces, no dejen para mañana lo que puedes hacer hoy, porque el tiempo está volando, no corriendo, volando y puede ser tarde un mañana. Los invito, vengan a la oficina del doctor Eduardo Soto, no se van a arrepentir y van a quedar fascinados y no solamente eso, van a querer que toda la gente venga a donde el doctor Eduardo Soto para que él solucione su problema, que él con los brazos abiertos, con ese carisma que nuevamente le digo que tiene, de amor al prójimo, de comprensión, de ayuda, porque muchos pueden hacer una propaganda, vengan que yo le solucione el problema, pero a la hora de la verdad, a lo último le pueden decir, qué pena, pero no podemos hacer nada. Para él todo es posible, nada es imposible y no dejen de llegar a su oficina. Gracias. Gracias.